Y peor es la historia de Dumba, que es esta pobre elefanta que vive en un pequeño jardín en un pueblo de Barcelona. Durante seis meses trabaja en circos de toda Europa y otros seis los pasa aquí. El caso ha sido denunciado por faada tras la alerta de un vecino que aseguraba que un elefante vivía en un jardín de su pueblo. Y peor es la historia de Dumba, que es esta pobre elefanta que vive en un pequeño jardín en un pueblo de Barcelona. Durante seis meses trabaja en circos de toda Europa y otros seis los pasa aquí. El caso ha sido denunciado por Faada tras la alerta de un vecino que aseguraba que un elefante vivía en un jardín de su pueblo.